Para terminar las presentaciones vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Ernesto Gosser, que nos va a hablar sobre la contribución del Perú en las iniciativas para promover la seguridad sanitaria mundial. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a pasar directamente a la presentación. Muchos de ustedes probablemente son aficionados al fútbol y quizá reconozcan o no a este jugador. No saben si saben quién es y qué tiene que ver con la presentación. En todo caso, si no se acuerdan o no lo conocen, vamos a seguir avanzando, a ver si más adelante podemos encontrar la razón. Lo que vamos a comentar ahora es un trabajo que ha hecho el Perú, por eso se llama Contribución del Perú a las iniciativas para promover la seguridad sanitaria mundial. Este tema ha sido un esfuerzo, no del Instituto, pero ha contado con un grupo técnico del Instituto y de áreas técnicas del Ministerio por encargo de alta dirección. Pero ha sido un esfuerzo multisectorial y de carácter internacional. Esto tiene que ver con las amenazas a la seguridad sanitaria. Desde que el ser humano se asienta en poblaciones, ha comenzado a exponerse a la posibilidad de tener enfermedades infecciosas y de epidemias. No vamos a detenernos en estas porque ustedes conocen perfectamente desde la famosa peste de Justiniano, que no solamente acabó con la vida del emperador, sino que después debilitó al imperio y llevó a su fin. Hay muchas otras que se han producido a nivel mundial y que las conocemos, desde la gripe española, la viruela y muchas otras que han amenazado a la salud de la gente y a la seguridad de los países. ¿Cuándo empieza el interés a nivel de la sociedad y de los estados por la seguridad sanitaria como estados y por la salud internacional? En 1851 se produce una reunión en París, que fue la primera reunión sanitaria internacional. En esta reunión se discuten aspectos que tienen que ver con la seguridad sanitaria. Y la seguridad sanitaria estaba entendida como las amenazas que existían de carácter no militar para la seguridad nacional. O sea, no es solamente la seguridad de la salud de las personas, sino que estas situaciones pueden poner en riesgo la viabilidad de un país. Entonces, ese concepto es un concepto muy importante, porque tiene que ver con la viabilidad de una sociedad. Entonces, a partir de ese momento viene la larga discusión y avances a nivel internacional en el tema de seguridad sanitaria. Después, en el 51, cuando ya se había creado la Organización Mundial de la Salud, se produce el primer código sanitario que reúne todas las normativas que se habían dado desde comienzos del siglo pasado para las cuarentenas, para proteger los puertos por mejorar el comercio. Entonces, se reúnen en París, luego se forma la OMS y se hace el primer código sanitario. Luego, viene, en el 69, se crea ya el primer reglamento sanitario como tal, que va siendo reformado a lo largo del tiempo hasta llegar en el año 2005 al Reglamento Sanitario Internacional, que es el que está vigente y que ha sido aprobado por todos los países miembros. Este reglamento es un reglamento que se adecua a las necesidades de la vida actual, que abre un poco más el tipo de daños y problemas que se tienen que atender, pero también es importante porque se da para adecuarse a las necesidades de una sociedad más compleja, como es la sociedad de un mundo globalizado. Un mundo globalizado en el que el intercambio de personas y bienes se produce de manera más acelerada, con beneficios y también con riesgos, riesgos entre ellos para la salud. Este señor del que les hablaba y que no vamos a poder detenernos mucho, pero es un señor que en la historia de la Polinesia Francesa va a pasar a escribir el libro del jugador que metió el primer gol internacional de su país en un evento internacional. Esta es la Copa de Confederaciones, un evento masivo que atrae en este mundo globalizado a gente que viene de diferentes partes del mundo y que son los mejores transportadores de los microorganismos. Entonces, este señor todavía no está demostrado, pero aparentemente hay tres momentos que según un estudio de Rodríguez Núñez, del Instituto Evandro Chagas de Brasil, que hace un estudio de genotipificación del virus del Zika en ese país, encuentra que hay tres momentos en que se pudo producir con mayor probabilidad la entrada del Zika a ese país. No el 2015 que fue reportado a la comunidad internacional, ni el 2014 que se produjeron los primeros casos, sino aparentemente habría ingresado ya sea en la Copa Mundial o en esta Copa de Confederaciones que se produce un año antes. O sea, aproximadamente en el 2013 se había producido el ingreso de este Zika, de acuerdo a los estudios que se tienen ahora, pero eso digamos que no está confirmado. Lo que quería era resaltar el carácter del mundo en el que vivimos, un mundo en el que tenemos necesidad de entender y trabajar con los diferentes países y con los diferentes actores para poder proteger la seguridad de las naciones. En este momento ese problema que apareció primero en la Polinencia Francesa y pasó luego a las Américas, en Brasil ha crecido por todas las Américas. Y ahora incluso se están dando manifestaciones cada vez menos conocidas de esta enfermedad. Por ejemplo, ayer se reportaba un caso de un paciente en Utah, un lugar donde no hay Aedes, donde una persona muere por Zika, un anciano, con un problema de inmunosupresión. Pero no solamente eso, sino que una segunda persona es contagiada y esa persona no se había movido. El primer paciente sí había viajado a México. Una buena historia hace posible que sospechen de dengue y de dengue pasan a Zika, pero lo interesante es que el segundo caso no se había movido de la ciudad y solamente había estado en contacto con el paciente 1. Entonces nos lleva a ver que esta enfermedad tiene otros medios de transmisión que probablemente puedan ser sudor, lágrimas. Entonces estamos aprendiendo y hay amenazas que son muy, muy actuales. Las amenazas en las que estamos sometidos ahora causan impacto negativo sobre la salud de las personas. El sector mató a mil personas, pero produjo una crisis económica de varios miles de millones en Asia. Con la reducción del comercio, del turismo, eso puso en riesgo la viabilidad de varios países. Entonces, el ébola, justo cuando aparece esta iniciativa del que vamos a hablar ahora, es una demostración de cuán, junto con el Zika, de cuán mal preparados estamos para enfrentar este tipo de problemas y cuál es la importancia de los determinantes sociales. Los más de 10.000 casos de personas que mueren también tienen impacto sobre la economía de esos países que estaban mejorando relativamente de acuerdo a su situación, pero que comienzan a caer después de la gran crisis humanitaria que se produce con la llegada del ébola. Entonces, hay muchas amenazas que se han producido en los últimos años y estas amenazas son las que, de alguna manera, plantean la necesidad de acelerar algunos procesos. Ya teníamos el reglamento sanitario que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y vemos que en el 2005 se aprueba en OMS, en el 2007 entran en virgencia y se van haciendo avances. En el 2012 se hace una evaluación y se ve que solamente el 30% de los países habían cumplido con hacer la evaluación. Eso, y lo que he mostrado hace un rato, hacen ver la necesidad de tener otras iniciativas, otras estrategias. Y en el 2014 aparece esta iniciativa que se llama la Agenda para la Seguridad Sanitaria Mundial, que por sus siglas en inglés se conoce como GHSA. El Perú entra a esta agenda sanitaria, de la seguridad sanitaria, casi desde el comienzo. Y no solamente entra, sino que se ofrece de voluntario para hacer la validación del primer instrumento que va a permitir conocer cómo estamos y realizar las intervenciones a nivel global. El Perú avanzó también, por su lado, con sus auto-evaluaciones, sus reportes a la OMS y el Agenda de la Seguridad Sanitaria tiene ahora cerca de 60 países y lo que busca es comprometer la participación de manera voluntaria de los países para meterse a evaluaciones externas, que permitan conocer cuál es el estado del país. Ahora, ya después de la evaluación inicial, se ha quedado que primero eran 11 áreas, ahora son 19 áreas en las que se tiene que evaluar. Van desde la resistencia antimicrobiana, que fue objeto, como ustedes conocen, de una reunión de presidentes a nivel de la ONU la semana pasada, hasta los laboratorios nacionales, los mecanismos de preparación y respuesta, el control de los puertos, etc. Esto lo que busca es establecer, este mecanismo de esta iniciativa plantea esta herramienta que es la JEE, se llama, la herramienta de evaluación externa conjunta, que lo que plantea son, define metas en cada una de estas 19 áreas técnicas. Y esas metas, para conocer, para establecer cómo se van a alcanzar, tiene que hacerse primero una autoevaluación. Cada país se evalúa. Pero a diferencia de lo del reglamento, después de la autoevaluación viene una evaluación externa, que es la que nosotros hemos pasado. Y esa evaluación externa verifica si lo que ha reportado el país está de acuerdo a lo que se ha informado. Pero esto no es una inspección, es un proceso de articulación de trabajo conjunto. Entonces, después de la autoevaluación viene la evaluación externa, después de eso viene la respuesta. Y la respuesta inicia con la preparación de una hoja de ruta, que es un documento que ya establece en cada tema, cuáles son las metas anuales a los cinco siguientes años, para reducir las brechas encontradas. Y luego un plan de acción que defina esto en términos ya presupuestales y que pueda ser objeto, en el tercer momento, de compromisos dentro del país y con otros actores, con otros países o con organismos de cooperación internacional. Entonces, el circuito se cierra cuando las metas definidas llevan a las evaluaciones, a los planes de acción y a los compromisos que cada país debe realizar y también a los apoyos de otros organismos. Esta es la herramienta que ahora ha sido aprobada por la OMS y que está siendo utilizada a nivel internacional. No es la que nosotros usamos, nosotros usamos una de 11, esta es de 19 y ahí están las áreas, que van desde la parte de legislación, coordinación, resistencia, zoonosis, inocuidad, biocustodia, inmunizaciones, para llegar hasta el punto de entrada de eventos químicos y emergencias. Entonces, es un conjunto amplio de elementos que se han definido como importantes, ¿para qué? Para asegurar la estabilidad de un país. Esta implementación, esta implementación de esta auto-evaluación y evaluación es un esfuerzo que se está haciendo en el mundo en la que participan países, organizaciones internacionales y acá es importante que en este esfuerzo están participando no solamente la OMS, como tradicionalmente es el campo en el que nosotros nos movemos, tiene un rol muy activo la FAO y la Organización de la Salud Animal. Entonces, esto es un esfuerzo global, multisectorial, multiagencias y también participan organismos de la sociedad civil y fundaciones. Entonces, lo que se busca es, se ha hecho una alianza para la evaluación de los países. Esta alianza va a tener un grupo de conducción que es el grupo asesor y en este van a tener a 120 representantes, 12 representantes de países. Perú ha sido invitado a ser uno de los países miembros de este grupo directivo de la alianza. Los otros miembros son cuatro de organismos internacionales, los que ya mencioné, OMS, FAO, OIE y el Organismo de Armas Atómicas, de Energía Nuclear y cuatro fundaciones. Porque lo global supone no solamente países, supone también organismos que tienen alguna acción, alguna responsabilidad, algún recurso. Ya se ha señalado lo importante que son los recursos para realizar las acciones. La meta ambiciosa que se ha planteado esta alianza es de hacer las evaluaciones en 135 países en dos años. En mayo la OMS ha aprobado como meta para el primer año 60 países. Hay más o menos 14 que ya han sido, han completado su evaluación con GHSA y con JE, que es la nueva. Y hay varios países que están en camino. En la auto-evaluación que se hizo en el país, y aquí vienen las contribuciones, el Perú ha sido, bueno, primero que ha participado como país voluntario, que hizo primero una auto-evaluación desde diciembre de 2014 hasta enero de 2015, en la que participaron no solamente organismos del Ministerio de Salud, sino también de Defensa, Cancillería, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Interior y otros, que luego fue revisado por una comisión externa. El resultado de esta evaluación está publicado en la página del Ministerio, también en la página de la GHSA, en un informe de país, que cuenta los resultados que se obtuvieron en estas áreas. Este es un ejemplo del resultado. Nosotros lo que hicimos fue también comparar el resultado oficial para el mundo que es este con el resultado nuestro. Los colores son los colores que actualmente se establecen para ese nivel alcanzado. El nivel ideal es el verde. Entonces, el color define el nivel en el que estamos en ese indicador para esa área técnica. Y acá hemos puesto los puntos donde hay diferencias. Hay diferencias, tuvimos diferencias en dos indicadores con relación a la misión. ¿Por qué es importante esto en una reunión como esta? Porque creo que ese es uno de los puntos importantes de este enfoque, de esta estrategia mundial. Te haces la autoevaluación y después viene otro y te evalúa. Entonces, los grupos nacionales tienen que ser muy rigurosos y tienen que acercarse a la verdad. Hay documentos que hay que presentar para sustentar cada uno de los niveles, cada uno de los puntajes. Por eso, los países, lo que se ha encontrado en las primeras evaluaciones que se están haciendo es que hay mucha coincidencia. Los países se cuidan mucho de hacer unas evaluaciones muy sinceras. También el Perú participó en la evaluación de uno de los países que está promoviendo también esta iniciativa, que es Estados Unidos. En Estados Unidos, si bien tienen muchos verdes, también tienen algunos puntos en los que están en niveles intermedios. Entonces, aquí también otra cosa importante es que esta invitación a participar en una evaluación de un país como Estados Unidos, que tiene una complejidad muy grande en el aspecto de salud pública y salud colectiva, en el que intervienen una cantidad enorme de agencias que pertenecen a diferentes ministerios. Pero lo interesante es el grado de articulación y el uso de ese enfoque que mencionaba el doctor Cabezas de enfoque de una salud. El concepto de una salud uno lo puede ver en uno de los sitios que se puede ver en Estados Unidos como los responsables funcionarios técnicos de agricultura, con los de vías silvestres y los del Ministerio Interior, tienen coincidencias, saben cómo actuar frente a las diferentes acciones. Entonces, es algo que también es importante para aprender y aprovechar. Y como estamos en esta alianza, este tipo de experiencias las podemos aprovechar. Otra de las cosas es que a partir de la participación de Perú también se ha conseguido financiamiento para que se haga una reunión internacional de la GHSA en Lima, lo cual da posicionamiento, pero también permite fortalecer redes de colaboración con países de la región para que se sumen a esta iniciativa. En el círculo son todos los países que quisiéramos que estén 10 a 12 países por lo menos. Y acá ustedes ven en amarillo que en la región el único que se ha hecho la evaluación es Perú y otros países que participan son Chile, Colombia y México dentro de la GHSA. Entonces, una de las tareas es comprometer, invitar, no comprometer, invitar, interesar a otros países porque hemos hablado de la salud global y la salud global no se puede hacer en un solo país ni en un solo sector. Tiene que hacerse con múltiples actores, con múltiples países. Entonces, por eso es importante un evento como este. Entonces, el Perú, además de aplicar el piloto, contribuir a esta herramienta que vieron en Celeste, ha participado coliderando dos paquetes de acción, bioseguridad, biocustodia y articulación multisectorial. Ha participado difundiendo las lecciones aprendidas, también ha participado en la creación de esta alianza y cuando se defina la selección de los países, podrá ser miembro de este grupo directivo, lo cual le da una posibilidad de poder liderar y recoger las necesidades de los países de Latinoamérica y también aportar y recibir, fortalecer sus capacidades de cooperación. Este es un ejemplo de la hoja de ruta, el ejemplo del caso de la bioseguridad y biocustodia. Se plantean los indicadores y luego los hitos. Los hitos son las metas anuales que se están planteando, qué es lo que se debe conseguir. La autoevaluación nos ha permitido encontrar una serie de elementos que no conocíamos, porque si bien estaban ahí, no eran conocidos de manera multisectorial. Beneficio de nuestra participación en la GHCA es haber podido identificar brechas en los paquetes de acción evaluados y por lo tanto conocer y tener mejor idea de cómo orientar los recursos. La coordinación intra y extrasectorial con otros ministerios se ha podido elaborar una hoja de ruta y también, como lo mencionó el doctor Velázquez, al participar de Perú en este espacio entendió que era necesario tener un brazo más especializado que se dirigiera a responsabilizarse de un aspecto importante, la prevención, la detección y la respuesta. Y por eso y con otros antecedentes se crea el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades y se usa este acrónimo porque es un acrónimo que uno puede entender, no es una filial y es lo mismo que el CDC de Estados Unidos. Hay muchos CDCs, no somos los únicos que hemos hecho esto, China, Corea, Europa han hecho CDC y es el concepto, pero cada uno, cada CDC es distinto del otro. El concepto es prevención, detección y respuesta. Y el otro beneficio es que el posicionamiento internacional del Perú que le da la posibilidad de negociar en mejores condiciones, de poder aprender y beneficiarse mejor de las colaboraciones que pueda tener con otros países. finalmente, este esfuerzo internacional en el que, bueno, tiene un papel importante la OMS es un esfuerzo por acelerar la implementación del reglamento sanitario. El reglamento sanitario es una norma oficial que está aceptada por todos los países del mundo. eso es una de las herramientas para proteger nuestra seguridad y esta iniciativa de evaluación externa conjunta para la seguridad sanitaria es una forma de acelerar la implementación del reglamento sanitario internacional. Esto es brevemente y apuradamente lo que quería compartir con ustedes acerca de esta experiencia que ha tenido el país participando en el espacio internacional para proponer y para también recibir beneficios. Muchas gracias. Gracias, doctor Gómez.